Bueno, vamos primero que nada a lo que pasó en la reunión de la Comisión de Desarrollo Urbano de León, la comisión que incluye Desarrollo Urbano, Ecología y también al INPLAN. Carmen Martínez estuvo ahí hace unos momentos en las oficinas del INPLAN, ahí se reunieron regidores y funcionarios y bueno, la reseña fresquita. Carmen, ¿cómo estás? Sí, acabo de terminar. Muy bien, Analo, gracias. Buenas tardes. Pues esta reunión a puerta cerrada que realizan los integrantes, regidores, integrantes de esta comisión, directores de Desarrollo Urbano del INPLAN también. Y bueno, se trató el tema de City Park, que ya se ha comentado que no cumple con los permisos de impacto ambiental y de vialidad para empezar a construir. Hoy salieron algunos datos que me parecen que son relevantes. Por ejemplo, el regidor Sergio Contreras habla de los permisos que tiene que continuar esta empresa, México Retrail Properties, para poder continuar con este proyecto, que son cumplir con el permiso de impacto ambiental. Se hablaba, bueno, incluso Teresita de Desarrollo Urbano comentó que sí hay un estudio de impacto ambiental, pero... No mencionó impacto ambiental, lo mencionaron de otra manera, es algo como muy preliminar, digamos. Sí, es muy preliminar. Hace un rato Eugenia decía, un análisis ambiental o algo así. Sí, es un permiso ambiental, pero es menor porque justamente Sergio Contreras nos comentaba que al estar ahí muy cerca, pues, este cuerpo de agua, no se puede, o sea, se necesita un avalde con agua para saber qué tan cerca a esta presita, a este lago, se puede empezar a construir o no, qué se puede abarcar o no, porque pues es un asunto federal, tiene que analizarla con agua. También él comentaba que se tiene que resolicitar también la integración de Semarnat, porque el asunto del pase del Metropolitano a los Cárcamos es un pase de aves migratorias. Entonces, construir ahí podría también tener alguna serie de impactos. Exactamente, no pueden haber edificios con vidrios también, porque las aves ni siquiera lo perciben los vidrios. Entonces, se tiene que hacer también un estudio en ese sentido, que le correspondería a Semarnat. Y el estudio, o el término de impacto vial, que tendría que ser avalado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hacer libramiento, pues, también a una concesión federal. Y también nos comentaban que, pues, tendría esta empresa, pues, este desarrollador tendría que entregar todos estos permisos con las soluciones que se tengan que dar en caso de que se hagan algunas observaciones. Asumir los compromisos, ¿no? Así es, asumir los compromisos. Entonces... Van a su costo, pues, las cosas, las remediaciones... Sí, tienen que entregar todo con las remediaciones y las soluciones que tendrían que dar para poder empezar a construir. Se habló de que no, este proyecto no puede empezarse a construir. Aunque ya se puso la primera piedra, no puede haber ninguna construcción. Solamente están haciendo como preparativos de tierra porque se tiene que entregar todos estos impactos antes de que se pueda emitir el permiso para que empiecen a construir. Me parece muy correcto, muy sensato y muy lógico. Exactamente. Le preguntábamos a Teresita, Desarrollo Urbano, ¿cuánto tiempo podría llevarse, pues, en que ellos entreguen estos impactos? Y también, ¿cuánto tiempo tardaría Desarrollo Urbano en poder darles el permiso para la construcción? Dice que ellos, no hay tiempo, que todo dependería del desarrollador, de cómo empiece a hacer estos estudios, porque todos le corresponden a ellos. Es una responsabilidad de esta empresa solicitar los impactos. ¿Estos documentos son públicos en su momento o son todavía, hasta que no se otorgue la autorización, se pueden conocer? Pues hasta... Yo me encantaría conocer la manifestación de impacto ambiental o... Sí, porque ahí hay aspectos que hacen falta, ¿no? Aunque si dice que hay una manifestación de impacto, pues serían estos aspectos que nos comenta Sergio, los que todavía habría que analizar. No, pregunté eso, o sea, si nos podían permitir estos documentos. El tema seguirá, no te preocupes. Sí, pero yo imagino que, pues, sí tendrían que darlos a conocer, ¿no? Son detalles que a los leoneses sí nos deberían preocupar. Pues, por ejemplo, a los habitantes de la zona, creo que mínimamente sería una cortesía. Claro. Si quieren ser buenos vecinos. Y también comentaron que, bueno, las autoridades, que ya se manifestó que tanto el alcalde como el gobernador fueron invitados a esta colocación de la primera piedra por el desarrollador. O sea, que no fue un evento que organizara ni el municipio ni el gobierno del estado. Como yo vi la publicación en redes sociales del municipio, estaban entusiasmadísimos. Sí, lo estaban promocionando. Parecía un evento oficial. Exactamente. Entonces, bueno, con esta explicación, pues, tratan de excusar un poco a las autoridades. Entonces, el tema del parque, Carmen, este asunto de decir que va a tener lago y parque el centro comercial. Pues, eso es lo que estábamos hablando. Los regidores ni siquiera sabían, ¿no? Me manifestaron que ni siquiera sabían. Bueno, nadie sabía. Implan tampoco sabía. Y, pues, Sergio nos decía que es muy poco probable que se permita que se construya cerca del lago. También aclararon, Salvador Sánchez Romero dijo que es imposible, que no, eso sí, no va a entrar y ya lo aclararon, que el parque Los Cárcamos se una a este desarrollo, ¿no? Como le habían comentado. Como el lago está ya dentro del parque Los Cárcamos, no se podría prestar este espacio, que al final de cuentas es municipal, a un desarrollador privado. Entonces, dijeron que si se va a tener que construir, va a tener que ser aparte. Entonces, prácticamente con esta declaración, yo entiendo que se va a estar acá. Qué bueno que van quedando cosas establecidas, ¿no? Y transparentes y compromisos públicos. Sí, claro. Bueno, es muy importante, ¿no? Nada de eso supimos en 2015 cuando se autorizó el primer permiso a este desarrollo, que todo fue por debajo de la mesa. Teresita nos comentaba que incluso algunos permisos vienen, bueno, como el proyecto de 2013. Ya en la administración de Bárbara Botello no habían pasado este proyecto ni siquiera al INPLAN, tampoco se tenía conocimiento de este asunto. Y bueno, hasta ahorita se están enterando y viendo o analizando. Oscar Ponsi sabía. Pues sí, porque él fue el que, exactamente, el que tuvo que estar dando. Pero, pues, incluso estos permisos. Sí, y bueno, hasta ahorita se están viendo cuáles son los detalles. Bueno, lo que llaman atención es que así como han investigado muchas cosas de Bárbara Botello, que hay compradores fantasmas, que los contratos no cazan, que no investiguen también cómo se dieron estos permisos. Y tranquilamente se les abre la puerta, vaya el alcalde a ponerles la primera piedra, le den en el 2016 dos nuevas autorizaciones, que son las que publicamos el día de hoy, ¿no? Que son estos permisos para mover tierras. Aquí sí parece haber mucha continuidad. Los empresarios tienen capacidad de gestión, la tuvieron con Bárbara y la tienen ahora con Héctor López. Bueno, pues, está bien, pero que cumplan con lo que mandan los ordenamientos municipales. Pues, por lo pronto, estas autorizaciones federales que comentan, que sí se van a tener que cumplir, y hay que esperar el tiempo que tarde este desarrollador en solicitarlas, en que se realicen, y yo creo que las ingresen a desarrollo urbano. Muy bien. Carmen, ¿algo más? ¿Cómo el ambiente en la reunión? ¿Cordial? ¿Se trabajó bien? Pues sí, yo los vi bien. Yo pensé que iba a ser como más ríspida la reunión. Al final creo que salieron todos bien. Creo que también, por ejemplo, panistas incluso. ¿Estuvieron quiénes? Estuvieron Beatriz Manrique, que se le salió rápido, también estuvo... ¿Beatriz Manrique, la diputada? No, perdón. Betty Yamamoto. Sí, dije yo, qué barbaridad. No, estuvo Betty Yamamoto, estuvo Jorge Cabrera, ellos salieron temprano, estuvieron prácticamente muy poco tiempo, estuvo Salvador Sánchez Romero, Ricardo Alaniz, estuvo Sergio Contreras, estuvo Graciela de... Amaro. Sí, Graciela Amaro, de LIMPLAN, y Teresita Desarrollo Urbano. Esos fueron los que estuvieron aquí en la reunión. Muchas gracias. De nada, no te gustan. Vamos a hacer un enlace para terminar el noticiero.